Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el austríaco, con el dirigente austríaco Toto Wolf, porque Toto Wolf piensa que Lewis Hamilton va a renovar pronto, pero como dice después el título, o sea, el punto suspensivo y bueno, como seamos, el máximo representante de la escudería Mercedes anticipa un contrato que va a ser de corta duración para el piloto inglés y bueno, y antes de empezar, quiero decirles que yo para este 2021 vuelvo a apostar por el piloto británico para que obtenga su octavo título y así sea el primero que supere los siete campeonatos mundiales de mi favorito toda la infancia, el alemán Michael Schumacher, o sea, Chumi y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Toto Wolf que está en plena fase de recuperación luego de contagiarse por COVID-19 durante el presente mes de enero, concedió una larga entrevista a la televisión de Alemania el tema estrella como no podía ser de otro modo es el contrato del piloto británico Lewis Hamilton y con la escudería Mercedes porque técnicamente el piloto británico lleva sin tener equipo durante 29 días y subiendo algo completamente atípico dentro de la fórmula 1, bueno, sin embargo, el mismísimo Toto sigue mostrando la misma actitud conciliadora de siempre evidenciando que el acuerdo está cercano, bueno, y esto fue lo que dijo, no estamos muy lejos y así matizó ante la insistencia de los periodistas pero pronto, pronto es un término flexible, bueno, el culebrón invernal amenaza con prolongarse durante muchas semanas pero Toto Wolf tiene como fecha límite los test de pretemporada que van a tener lugar a mitad del siguiente mes de marzo y esto fue lo que dijo, la fecha límite es el día de viaje a Bahrein pero para entonces tendremos todo listo, bueno, el máximo responsable de la escudería de la estrella en Fórmula 1 se mostró bastante seguro en cuanto a la renovación del piloto inglés y las condiciones del mismo no queriendo incidir en la parte monetaria a la que muchos señalan como principal punto de confrontación entre las dos partes sin embargo, el mismísimo Wolf no dudó en afirmar que era la duración que lo que estaba en debate y esto fue lo que él dijo, estamos discutiendo cuál es la duración correcta, no, no creo que sean tres años, bueno, y con esto continúo explicando el máximo representante de escudería Mercedes Luis es increíblemente importante no solo para nuestro equipo sino también para la marca Mercedes, también nos une una amistad pero el panorama está cambiando actualmente, bueno, y con esto concluyó Toto Wolf tenemos un gran cambio reglamentario el próximo año y el límite de costes que por supuesto nos afecta como gran equipo pero no queremos presiones, tiene que ser un acuerdo sensato y no estamos lejos de eso y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao